¿Qué tal querida gente de Advo Terreno? Nos encontramos en Baby and Punky Store Estamos con el coordinador de ventas de Cochabamba Fernando Áñez El cual estaremos hablando acerca de un producto esencial Que no tiene que faltar en la casa para las mamás Para los bebés, acerca de los carritos Sí, exactamente, ¿cómo está? Buenos días, mire tenemos un carrito de cuatro ruedas De ruedas y de la marca Britax Pero para comenzar desde la línea Más buena y más esencial A que hay variados, tenemos Infante Tenemos de cuatro ruedas, tenemos de cuatro ruedas Y de la marca Yo Infante Y queremos saber y conocer, justamente, cuáles son las carritas de seguridad ¿Por qué de tres ruedas tiene cuatro ruedas? Sí, sí, el de cuatro ruedas mayormente lo ocupan Por decir, para lugares así medio con tierras Así como de Puntos Y los de tres ruedas son mucho más fáciles en el tema de espantos Así de, no te quieres salir de un lugar bien, que es un supermobal Así como este de aquí que estamos ubicados Bienísimo sería el de tres porque es mucho más fácil para la mamá Perfecto También las características de seguridad que te brinda un carrito No es un simple lugar donde se pone a beber, ¿no? Tiene que cumplir ciertos caracteres Las cuales seguramente uno tiene que buscar Sí, mire, el que yo le recomendaría Bienísimo sería el de la marca Yo Infante o Britax Porque su base para la molida es super buena La marca Britax es la marca número uno a nivel mundial La marca Britax le va a salvar la vida Porque cumple todos los sistemas de seguridad Hablábamos también o veíamos aquí en la tienda un carrito en el cual incluía una mochila Sí, lo tenemos, un coche de paseo súper conocido Se llama Zippy Viene con su mochilita Viene y pesa solamente 5 kilos, 400 Usted lo puede cargar, puede ir de viaje, puede ir en el avión En cualquier lugar lo puede meter porque es súper pequeño y práctico Y también ciertos instrumentos en los cuales podemos colocar, por ejemplo, algunos vasos Algunas cuestiones que van diferenciándose entre carro y carro Claro, el carro de cuatro ruedas depende del carrito Por decir, de la marca Infante Tiene la disponibilidad de poner su vasito, su mamadera Poner algún chupetito Depende, tiene la bandeja delantera y la parte de atrás para la mamá Algo muy importante es el traslado a la comodidad que busca la gente ¿Cómo se puede llevar este tipo de carros? ¿Se los puede desplegar? ¿Son desplegables? ¿Cómo es el poquito? Sí, sí, no se los gusta, como por decir este, miren, la marca Infante es bueno y práctico Mire, como lo ve, este es de mango reversible Por decir, este de aquí, para los que lo pueda ver, lo que es al bebé Tenemos de nuevo para poder volverlo Y mira, hasta con una sola mano vamos a poder así consumir Y ya estuvo, plegado Y además tiene la disponibilidad de poner lo que es el portavé encima O sea, que hay un seguro que le permite que no se salga el portavé Esto te agarra ¿Se puede? De aquí, miren Vamos a poner acá Y vamos a colocarlo aquí encima De aquí, de todas formas, se puede ver lo que es al bebé Cuando está durmiendo Así, miren, señor Súper fácil, súper cómodo para la mamá Mango reversible, lo que la mamá quiere Más que todo para poder ver a su bebé Algo muy importante también que tenemos que hablar es acerca de los precios La gente se pregunta en estos instantes ¿Cuánto cuesta estos tipos de acceso? Mire, ahorita nosotros estamos manejando todos los precios en dólares Pero les cuento que estamos en los descuentos especiales de la apertura de la tienda Porque no hace mucho hemos abierto Este estaba en 374 dólares Pero con su 15% de descuento 317 dólares con 20 Y para las primeras 20 personas que vengan Le podemos aumentar un 5% o más Para que se haga el 20% de descuento Perfecto, la promoción ya está dicha para que la gente se haga presente Aquí en Baby Infantistore Y muy importante la dirección Recalcamos la dirección para que la gente se aproxime Claro, estamos ubicados en la avenida Pando Casi Portales En Luper Mall Local 17 Piso número 1 Para que nosotros nos encuentren Baby Infantistore Estamos con descuentos todavía hasta el final de este mes Y después vamos a tener descuentos rotativos Semanales, así para que usted venga, señor ¡Suscríbete al canal!